LPA Segura, así te vas a sentir Segura, lo que te voy a decir Tiene tanto peso que ya no puedo vivir sin ti Me gustas tanto que ya no he podido hacer un beat Guapa, cuando hablas tu melodía es armoniosa Guapa, cuando ríes tu sonrisa es armoniosa Oh my God, otra como tú ya no hay Contigo yo pierdo el control, te doy like Y me emociono, soy yo, lo que aquí te tengo cerquita Es que con solo ver tu foto, el corazón se me agita Y aunque el mundo se esté acabando, tu alma sigue bonita Only you, a veces me siento solo pero Ahí estás tú, por ti lo daría todo Only you, a veces me siento solo pero Ahí estás tú, por ti lo daría todo Guapa, cuando hablas tu melodía es armoniosa Yosa, yosa, yosa Guapa, cuando ríes tu sonrisa es armoniosa Yosa, yosa, yosa Enemy, esta mina, gasolina que me alegra la vida Siempre te quiero de noche, siempre te quiero de día Te quiero como el pongo, no te la Y duela, que le duela cuando hago mi música y la vida es más bella Me mata la curiosidad Quiero verte un rato bailar Con mi canción quiero sentir que estás conmigo Me mata la curiosidad Quiero verte un rato bailar Con mi canción quiero sentir que estás conmigo Guapa, cuando hablas tu melodía es armoniosa Yosa, yosa Guapa, cuando ríes tu sonrisa es armoniosa Yosa, yosa Guapa, cuando hablas tu melodía es armoniosa Yosa, yosa Guapa, cuando ríes tu sonrisa es armoniosa Guapa, cuando hablas tu melodía 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 es armoniosa Gracias.